A todos, a Juan Antonio García González, coordinador de la Comunidad Social y representante de nuestro presidente de la Comunidad de San Francisco, maestro Jorge Néstor de San Juárez. Diputados, a un querido caso de la Presidente de la Comisión Artificial, en representación del Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Sextuagésima Primera del Congreso del Estado. Diputados, a un querido caso de la Comunidad Social y representante de la Comunidad Social y representante Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Dr. Gustavo Márquez, muchas gracias por sus palabras, magistrado. Juez de Gala, señor Bill Nelson, de la Corte Distrital de Estados Unidos del Distrito de Yuta, muchas gracias. Magistrado, juez de Gala, señor Paul Márquez, Corte Distrital de Estados Unidos del Distrito de Yuta, muchas gracias. Magistrado, juez de Gala, señor Paul Márquez, Corte Distrital de Estados Unidos de América, muchas gracias por toda la bienvenida y todos, gracias por todo el equipo, muchas gracias. El Dr. Rega Tumera, director general de la Universidad Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Producción y Justicia de Estados Unidos de América, le agradezco mucho particularmente sus palabras hoy presentadas. La consejera ciudadana, doctora Irma Leal, muy bien, muchas gracias también por sus palabras parlamentarias en este visonte. Consejero ciudadano, licenciado por la Universidad de Estados Unidos del Distrito de Estados Unidos, muchas gracias. Consejero juez, maestro Jorge, gracias a los años, muchas gracias también por la asistencia. Consejero ciudadano, director de Guadalajara, muchas gracias por el apoyo a todos. Consejero juez, secretario general de la Universidad de Estados Unidos de América, muchas gracias por venir. La maestra de la responsabilidad de la Universidad de Estados Unidos de América, secretario de nuestra asociación, muchas gracias por toda la comunidad. Magistrados, secretarios de la Universidad de Estados Unidos, supongo que una gran justicia que enaltece en este evento y que por supuesto nos sentimos muy orgullosos de que estén estados presentes, a todos ustedes en particular, le damos los jueces mucho agradecimiento por los que estén presentes y en la necesidad de este programa. Muchas gracias. Los compañeros de vida y de profesión, señorías, jueces de todo nuestro Estado, civiles, mercantilias, penales y especialistas en las diversas materias de oralidad y demás especialidades, a todos, muchas gracias por toda la asistencia. A los abogados y estudiantes de esta nueva sociedad del Estado, como existen todos. Ante los avances tecnológicos en el mundo y con el crecimiento que ha tenido Jalisco en los últimos años, resulta indispensable que continúe la mejora de las áreas de todos los futados y de todas las materias, a fin de que se cumplan las exigencias de los abogados y de la sociedad misma, a través de la transparencia, el acceso a la información y la consulta de expedientes, que día a día se genera en todo el Estado y que, ojalá, haga innecesaria la presencia diaria en los tribunales para realizar una constitución en todo el Estado. No tengamos que acudir o no tengamos que acudir los abogados a ver las exigencias que estamos viviendo. El mejora continuamente no va a pasar desde el Poder Judicial. Esta idea que llevamos a cabo cuando somos líderes en nuestro entorno, en forma responsable, independiente y manualista, con todos los modelos nuevos que buscan la eficacia de nuestro trabajo, de la mano con la tecnología que aporta y que la sociedad mundial reclama que utilicemos. Jalisco nos encontramos en una constante preparación en todas las materias y ahora con nuestro objetivo planteado en este Congreso, en donde el ámbito jurisdiccional estatal comienza a tener influencia en la extinción del dominio. Esta idea de todas las instituciones, actuar en beneficio de la sociedad y sin duda siempre será tal que los jueces estemos en una sólida relación con respecto de la economía cívica con todas ellas y juntas en el ámbito de nuestra competencia, velar por la sociedad a la que trasladamos y que nos aclaren. En nuestro hermoso Puerto Vallarta analizaremos las aportaciones que se nos hagan por parte de nuestros destacados invitados nacionales y de nuestro querido Palladísimo del Norte, a quien les reiteramos que esta es su casa y que todos aquí, especialmente los jueces, nos sentimos privilegiados de notar su presencia. Es nuestro objetivo como estudiosos del derecho y como jueces ver los sistemas de justicia del mundo para en lo posible imitar lo bueno y tratar incluso de contribuir a la mejora internacional siempre con el bien del horizonte de la verticalidad para llevarlo en un buen puesto en la importación de la justicia. Dar a cada quien lo que el derecho proceda hoy en día en nuestra jurisdicción y de acuerdo a los elementos internacionales y de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación los jueces vamos más allá porque resolvemos en ocasiones inaplicando leyes que se estiman injustas lo que hasta hace unos años sería algo impensable. Hoy hasta el quijotesco parece que podamos adenturar a la lucha por otra de los monibos o sea, esas instituciones o leyes africas que violan los derechos humanos. Hace un par de décadas nos tocaba ver el crecimiento de la protección de los derechos humanos y parecía esto una utopía. Hoy en realidad existe un imperante en los tribunales y es un reclamo mundial que debe alcanzar no solo a los delincuentes sino también a quienes suben un ataque por parte de ellos y lamentablemente somos muchos. Según los estados que al avanzar en el progreso con todas las dificultades económicas, políticas y de ciencia es una tarea difícil, mas no imposible ya que día a día se vencen esquemas y se avanzan en la dirección de lo que estimamos correcto y los jueces aquí presentes estamos comprometidos en principio con actitud e idea de implementar con las herramientas actuales con las que contamos y por supuesto en espera de implementar aquellas que faciliten el avance hacia la eficacia y transparencia de nuestros tribunales. No debemos dejar de puntualizar y recordar que la oralidad en todas las materias si bien es un gran avance en muchos aspectos requiere un límite en el conocimiento de causas para que un juez sea eficaz y a su vez se le respeten igual sus derechos humanos en la cantidad de expedientes que debemos conocer para que se veamos la realidad del mandato de tener una justicia pronta y expediental. Yo recuerdo a San Ijo particularmente que nos decía que tenemos que pedir ayuda a Dios porque es el principal preocupado que se haga justificado y en este momento lo recuerdo todavía no. Sean pues todos bienvenidos y disfrutemos nuestro bebé y yo ya que sin duda es una pasión la que nos convocan por el saber y despechar las cosas y la que a todos nos convocan también por supuesto de disfrutar esta maravillosa sed que es una de las que para mí es una gran oportunidad. Muchísimas gracias a todos.